El gobernador del estado, Egidio Torrecantú, ratificó el compromiso con el presidente Enrique Peña Nieto de continuar elevando la calidad educativa del país y de Tamaulipas. El mandatario expresó que en el caso de la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, es un asunto particular de la Procuraduría General de la República. Nosotros en Tamaulipas seguimos con nuestros maestros, nuestros grandes aliados, el tema es la calidad en la educación y seguiremos trabajando juntos en la Constitución del Tamaulipas Humano. Torrecantú felicitó a Juan Díaz de la Torre, quien asumió la dirigencia nacional del Sindicato de Maestros, y a Rafael Méndez Salas, quien encabeza el gremio de maestros a nivel estatal. Desde el día uno hemos venido trabajando juntos, como les decía yo hace rato, en la Constitución del Tamaulipas Humano, fortaleciendo la educación de todos nuestros niños y jóvenes tamaulipecos. El mandatario estatal dijo que siempre han trabajado con los maestros de Tamaulipas y lo seguirán haciendo durante su gobierno. Nuestros maestros tamaulipecos y su dirigencia siempre han trabajado de la mano con la Secretaría de Educación y con nosotros, porque el objetivo que tenemos es único, es la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, sin duda alguna, cada vez estamos más fortalecidos en nuestra relación y trabajando juntos.